Cuando un cristiano baila Así baila el cristiano Pies, pies, pies Cuando un cristiano baila Así baila el cristiano Rodillas, rodillas, rodillas Rodillas, rodillas, rodillas Pies, pies, pies Cuando un cristiano baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Rodillas, rodillas, rodillas Rodillas, rodillas, rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, pies, pies Pies, 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 pies Así baila, así baila el cristiano Cadera, cadera, cadera Cintura, cintura, cintura Rodillas, rodillas, rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, 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 Cadera, 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 cintura, 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 cint Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Codito, 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 codito Pancita, 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 pancita Cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Rodillas, 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 rodillas Pies, pies, pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Hombritos, 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 hombritos Codito, 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 codito Pancita, 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 pancita Cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Rodillas, 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 rodillas Pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 así baila el cristiano, así baila el cristiano. Cabeza, 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 cabeza. Hombritos, 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 codito, 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 codito. Pancita, 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 pancita Cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Rodillas, 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 rodillas PES, PES, PES PES